En su parte ventral encontramos una estructura muy típica de los cefalópodos, el sifón. Lo podemos ver un poquito en esta parte, que es por donde realmente sale el agua. Por este sifón, el salante, sale el agua a propulsión y el animal retrocede en dirección contraria. El agua va a entrar por esta hendidura, que se llama paleal, también abertura paleal, por donde entra el agua. Y cuando se contraen los músculos del manto, la única salida del agua es por esta zona y por retrocusión el animal va a ir en dirección contraria. Además, por este orificio van a salir los excrementos, la orina y los gametos reproductores del animal. En realidad son dioicos, hay una hembra y un macho, que se suelen diferenciar generalmente por el aparato reproductor, que es la capacidad interna del manto. Aunque en algunos casos se puede también diferenciar por la presencia de un tentáculo, de estos diez que tiene, que se llama ectocótilo, que suele ser diferente en forma y tamaño. Si nos fijamos en los tentáculos, todos son iguales y es más que presumible que esto sea una hembra, puesto que no presenta ningún tentáculo que tenga una diferencia en su extremo diferente a los restantes.